A Peña Nieto le encontraron dos mansiones en las Lomas, Casona, en Ixtapan, tres departamentos millonarios en Manhattan y una mansión en Alemania. Ni modo, Peña Nieto, ya te cayó la voladora de Santiago Nieto. ¿Recuerdan a Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera? Ese funcionario de este gobierno de la Cuarta Transformación que ha sido más eficiente que Batman y que Superman juntos porque ha logrado agarrar a un montón de delincuentes y ha hecho que paguen los que nunca, nunca habían pagado. Y es el turno ahora del conocido Henry Monster, el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, al cual ya le echaron el ojo y ya dijeron un montón de propiedades que tiene y que va a tener que explicar. Así es que la Unidad de Inteligencia Financiera va tras las propiedades de lujo de Peña Nieto en Manhattan y en Alemania. ¿Qué andabas haciendo? ¿Comprando cocidas por allá, chiquillo? Dice, la Unidad de Inteligencia Financiera investiga tres lujosas propiedades del expresidente Peña Nietin. Esto es raíz de los avances del caso de Emilio Lozoy, exdirector de Pemex. Luego de la citación del ex senador panista Jorge Luis Valle Maury, se dieron avances importantes en el caso Lozoy. A tal grado que esto podría dar pruebas suficientes a la Unidad de Inteligencia Financiera para ir tras las cosillas que se compró de lujo el expresidente Peña Nieto. Y es que del caso de donde están todos enredados, ahí en el caso Lozoy, el primer bloque de investigaciones estuvo dirigido a los senadores de la reforma energética y pues poco a poco se fue llegando hasta el punto de llegar a Peña Nieto. La Valle Maury también fue señalado por el exdirector de Pemex como uno de los legisladores del PAN que solicitaban hasta 50 millones de dólares para aprobar las reformas de Peña Nieto. Ya por esto, Lozoya manifestó, dijo al final que se le hizo la entrega a la Valle de ese dinero en efectivo, esto por medio de un miembro del Estado Mayor que fungía como guardaespaldas. Todo esto ha dado pie a que sigan adelante las investigaciones de las rutas de la lana de los implicados por Lozoya y al respecto los abogados de Enrique Peña Nieto dicen que tienen información de las investigaciones que se realizan a las propiedades de su cliente Copetón. Entre las propiedades que están en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera están, por lo que les decía al principio del video, las dos mansiones en Las Lomas, una casota ahí en Ixtapa de la Sal, tres departamentillos, perrones, millonarios en Manhattan. Sí, así es, en una de las zonas más exclusivas de Nueva York, en la isla de Manhattan, ahí tiene sus propiedades Enrique Peña Nieto que seguramente deben haber costado una grosera cantidad de dinero y así como una pequeña mansión en Alemania. Así que para todos los que pensaban que los expresidentes iban a ser intocables para esta cuarta transformación, pues con esto se demuestra que no. Los están llamando a declarar de dónde sacaron para comprar todas esas cosas. Enrique Peña Nieto, preocupadón, debe de estar ya bien asesorado por sus abogados porque en cuestión de horas va a ser llamado a la justicia para que responda de dónde sacó tanto billete para comprarse esas propiedades. Porque el salario, se supone que el salario de presidente de la república no daba para tanto. Chismosido de la política, no olvides compartir este video porque yo pongo el chisme y tú, 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 toda la compartida. Para las noticias como son, Huichairo y Parodia Política, Luis Salazar. ¡Ya me voy!